Y continuamos en este Banda 3.0, día martes, día de la arquitectura. ¿Qué tenés que remodelar en casa? ¿Tenés que...? ¿Estás haciendo la cocina, por ejemplo? ¿Tal vez? ¿Haciste poner algo nuevo en tu cocina? ¿Estás pensando cómo lavarle la cara a tu mesada? Exactamente. Esa mesada que te da fría, o te da antigua, o te da apagada. Buen día. Te da vieja, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, sí, un poco la reflexión es si pensamos en cocinar cuando elegimos la mesada o solo pensamos en que quede lindo como la revista. ¿Y qué hay que pensar? Y hay que pensar las dos cosas, pero principalmente hay que pensar que es un elemento bastante importante en nuestra vida cotidiana y tenemos que pensar qué esperamos de su vida útil, qué esperamos de la experiencia de cocinar ahí, porque si nosotros no lo hacemos a conciencia, después el material no tiene, digamos, hay algunos materiales que no envejecen dignamente y uno lo tiene que saber. En realidad hay que pensar qué voy a cocinar. Yo que cocino tanto. Dime qué cocinas y te diré qué mesada necesitas. Exactamente. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, depende de la personalidad de cada uno. Si uno es una persona como medio obsesiva, por ejemplo, y la mesa hecha con cerámico es medio como que me va a poner un poco nervioso, porque tiene juntas, porque junta, sarro, porque... Sí, un asquete para la comida. Si soy como muy higiénico, la mesa de acero inoxidable va bárbaro, pero no la ataquemos con un cuchillo, porque el acero inoxidable no se lleva con cuchillo. Y aparte el brillo se le apaga enseguida. En realidad la más eficiente, la mejor relación, digamos, precio-prestación o costo-beneficio, es el granito. Sí. El granito, que no es así como, uy, qué material divertido. Es un material bastante clásico, que tiene una variedad de seis o siete colores desde el punto de vista nacional. Sí. Está el granito negro, el granito grismara, que es el típico de todas las empresas constructoras cuando hacen edificios a estrenar. Sí, ¿por qué el grismara? Porque uno hace un agujero en este país y sale grismara. Entonces, como que en realidad no es una cuestión, es una cuestión de oferta y demanda. Lo que más hay es grismara, es un tema de que este suelo es así. Porque claro, es demasiado. Bueno, el grismara, ahí vemos las características, ¿no? Mármol en cocinas, ustedes saben que el mármol no soporta la acción de los ácidos. Ah, mirá. Entonces el ácido cítrico se lo come y le come el brillo. Entonces, me corto una naranja un día, dos días, a los cinco años, esa zona donde yo, que siempre está al lado de la heladera, donde yo saco la fruta y corto, bueno, perdió el brillo y se empieza a posear. ¿Vieron las mesadas de las casas de chorizo que están todas poseadas? Bueno, no es lo mejor el mármol, lo mejor es el granito, 100% el granito. Pero el mármol, ¿qué tiene? Tiene betas, tiene cinco, no sé, tiene diez versiones posibles. El granito se parece bastante, ¿o no? El granito de la mesada. Sí, pero es como pintitas. En cambio, el mármol tiene betas. Pero el mármol va bien para baños porque no lo va agredo. Metele granito. No, yo soy militante de granito, pero entiendo. Sí, sí, el costo para lo que dure el granito es buenísimo. Ah, sí. Es buenísimo. Ah, está todo. ¿Por qué el granito cuando, por ejemplo, el gris mara, cuando le pasas un trapo húmedo? Sí. Cuando le pasas un trapo húmedo al granito gris mara parece que hubiese absorbido agua. ¿Eh? Ah. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, porque absorbe y después se seca. Sí. Pero absorbe, ¿te cambia el color? Cambia un poco el color, sí, sí, sí. Pero después evapora. No es que se pone más brilloso porque pasaste un trapo húmedo, cambia el color. Chicos, yo tengo observaciones muy pertinentes. Muy que se ve que usas en la cocina, sí, sí. ¿Te das cuenta? Por ejemplo. ¿No te aportó mucho a tu columna de arquitectura? No, no, sí, es tremendo. Sí, ya el, digamos, el ser mujer que es más detallista en general es un dato importante. ¿Te das cuenta? Bueno, el microcemento alisado. El microcemento alisado para mirarlo está buenísimo. Si yo soy, digamos, hombre solo, por ejemplo, otra persona, hombre solo, vivo a delivery, me gusta la continuidad del material, piso, pared, qué sé yo, puede llegar a andar, pero fíjense un problema, ¿no? El canto contra la bacha, el canto de la mesada, que se moja, el canto porque salpica y todo, ahí se empiezan a prender los honguetes, digamos, ¿no? Ah, qué feo. ¿Por qué? Porque es ultra poroso. Claro. Entonces, en su tema. ¿Cómo lo sacás? No tenés forma. Sí, tenés que estar muy pendiente de la higiene en esa parte. Y como tiene baja resistencia a la abrasión, yo le doy con el Odex, digamos, me doy con el... Y lo arruinás. Claro, le doy con la virulana y todo, y le voy sacando la capa. Claro. Entonces, es como una situación de mirar, prácticamente, no puedo cortar, qué sé yo, entonces, guarda con eso. Eso hay a veces en donde, en los restaurantes, ¿no? No, es mucho loft. Sí, claro. Loft para vender, para inaugurar, así tipo, bueno, lo terminamos, lo vendemos, le ponemos eso, pero sepamos que matarlo más temprano, lo tengo que cambiar. ¿Eso qué es? Esto es el acero inoxidable, que es como un boom, o sea, se hace de parrilla con acero inoxidable hasta... Buenísimo. O sea, se hace la cocina con acero inoxidable, la cocina cocina con anafes y además la mesada. Por ejemplo, fíjense la foto superior a la derecha que tiene el anafes integrado a la bacha. Cuando yo no tengo lugar, el acero inoxidable me resuelve muchos problemas de continuidad. ¿Por qué? Yo le paso virulana a toda la lesión del inoxidable. No, no, ¿con qué se limpia el acero inoxidable? ¿Con SIF? Sí, con un trapo, no, tampoco, con limpia vidrios. Ah, con limpia vidrios. Con limpia vidrios, porque desengrasa, pero no arrasa. Porque si yo le paso con lo otro, le voy quitando el brillo, que es lo que pasa con las bachas. Que la última en la bacha te lo bancás, pero en la superficie, que se va opacando, se va complicando. Que la bacha también debería limpiarse con limpia vidrios, pero no desengrasa el limpia vidrios. No, sí, hay un limpia vidrio que desengrasa. Ah, bien. Bueno, pero pará, ¿no se marca el acero inoxidable en una mesa de cocina? En la acero inoxidable se marca, claro que se marca, sí, sí. ¿Metes un cuchillo? Virulana, virulana. No le pongas el inoxidable. Todo con tablita. Todo con tablita. Todo se corta con tablita intermedia, así que hay que tener... Una complicación. Hay que ser Osvaldo Bross. Por eso... ¿Pero tener acero inoxidable? Por eso lo que es Osvaldo Bross. Es el granito, papá. No, pero espere. Si vos querés que te dure. Granito y nada más. Pero pará, ¿apoyás un apoya olla? Porque sacás una olla del fuego caliente y no la pasa nada. No, no le pasa nada. Podés poner la plancha así, no le pasa nada. No, pero sí le pasa... ¿No se marca con un apoya algo? No, pero le da con el cuchillo eléctrico, lo matás. O sea, te olvidaste de la tablita y ya... Aguante el granito, viejo. No, sí, el granito a full. No, no, no. Es como... Pero bueno, este le compite al granito. Eso es que es pintado. Pero sale seis veces lo que sale el granito. Esto es unas placas de cuarzo, silicio y poliéster con colorante que uno hace lo que quiere realmente. O sea, la forma que quiere es continua, no tiene junta. ¿Es limpio? Claro, porque es a base de cuarzo y silicio. O sea, prácticamente los materiales que arman el granito, pero hechos en fábrica. O sea, molidos, unificados, hechos como una pasta. O sea, lo recomendás también. Este es muy recomendable. Sí, sí. ¿Precio? Claro, sale cinco... Carísimo. Claro, es importado. Así recomiendo yo, eh. No hay una fábrica de esto en la Argentina. Igual te cansás, chicos. Así recomiendo yo, ¿sabés? Te cansás. A ver, te cuento. Lo tenés un día y te cansás. Dieves es más, vale. No, no, lo que... A ver, yo muestro todos los materiales. Que después cada uno se fija. Bueno, vamos con el granito. Haceme la comenzada de granito. The very best. Bueno, la semana que viene tenemos segunda parte. La segunda parte porque hay como cinco o seis materiales más.